En la capital, no hay en un mercado, con un mecapal, cargando un carro. Le dije padrino, lo andaba buscando, he hecho un trago de vino, se quedó pensando. Me dijo un favor, o a pedirle a hijao, que a nadie le cuente que me ha encontrado. Pues yo ya no quiero volver pa' allá, así que no tengo ni dónde llegar. Murió su padrina la trinidad, los hijos crecieron y dónde están. Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Jodita y sombrero serán mi hogar, por eso mi hija ahora regresa en paz. Jodita y sombrero serán mi hogar, por eso mi hija ahora regresa en paz. Jodita y sombrero serán mi hogar, por eso mi hija ahora regresa en paz. Yo no sé qué culpa quieres pagar, acá en el infierno de la ciudad. Yo no sé qué culpa quieres pagar, acá en el infierno de la ciudad. Yo no sé qué culpa quieres pagar, acá en el infierno de la calle, en la calle, en la calle. Lesiones de la calle, las nueve, mientras me intervienes a tal disco. Sí que te escuchaste, acá en la calle.